buenos días hoy te voy a mostrar cómo añadir el porcentaje de batería a la barra de notificaciones en xiaomi redmi 9t para hacerlo hay que entrar en ajustes ahora vamos más abajo y pulsamos pantalla vamos más abajo otra vez y aquí tenemos centro de control y barra de notificaciones entramos vamos más abajo y aquí tenemos indicador de batería lo pulsamos y tenemos dos opciones que nos muestran el porcentaje elegimos una y ya está puedes ver el porcentaje aquí en la barra muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal